¡No! El 9 está todo bien, ¿no? Tiene que la ruta. El 9, el 9 está todo bien. Todo bien. El arquero igual se tiró como Andrés. ¿Eh? El arquero igual se... No, no. Ahí, ya se le seguí, me está por allá. Es un rechito cualquier al arquero. Se cayó, hay un tránsito tirador acá.